El proyecto de investigación de la Asociación de la Prensa, que se presentará, si no me equivoco, con motivo de la celebración del patrón de los periodistas el próximo día 24 de enero, no solamente aportará interesantes e importantes datos para la provincia de Jaén en cuanto a la aprobación de los periodistas, sino que también, a buen seguro, el libro de la Asociación de la Prensa, nos va a revelar, sin duda, interesantes y relevantes datos de la historia de nuestra provincia, por lo que la investigación y su posterior publicación revierte directamente en el interés general y en el interés cultural de la provincia de Jaén. La Diputación Provincial apoya, de esta manera, no solo a la Asociación de la Prensa, que lo viene haciendo de manera tradicional, como colectivo en defensa de los intereses de los periodistas de esta tierra. También, a través de este instrumento, desde la Diputación, impulsa y respalda, de esta manera, la labor que los periodistas realicéis cada día por el progreso de Jaén. Porque la comunicación en el ámbito local se traduce directamente no solo en el derecho a la información que garantiza el artículo 20 de nuestra Constitución, sino que también es una de las libertades más importantes, en este caso, de la libertad de expresión. Recoger en una publicación vuestra historia, la historia de la prensa de Jaén, es poner en valor la aportación que los medios de comunicación y su alma, es decir, los periodistas, que aportan día a día su impronta en un trabajo creativo y apasionante, han realizado a lo largo de la provincia en el último siglo. Un siglo que no cabe la menor duda de que ha sido intenso un siglo complejo y un siglo complejo, con periodos políticos variados, la República, la dictadura, la guerra civil, de nuevo una larga dictadura militar y, finalmente, la democracia y el periodo más largo y fructífero que se conoce de nuestra historia. Será, sin duda, apasionante realizar de la mano de la prensa este recorrido por la historia de la provincia de Jaén y por sus 97 municipios. Sin embargo, para nosotros ha sido también un aliciente promover este proyecto de investigación. Creo que era indispensable reivindicar la historia de la asociación de la prensa y reivindicar la vinculación de la propia historia de los periodistas a la propia ciudad. Son historias paralelas. Muchos de los personajes que aparecen en este libro son personajes de la vida social, de la vida política, sobre todo de la vida institucional de Jaén, que, al mismo tiempo, representaban o han tenido un papel importante en el periodismo. Por eso creo que era imprescindible iniciar. Yo creo que este es el primer paso. Creo que hay muchos pasos todavía que dar en la investigación de la profesión. Pero creo que era imprescindible iniciar el camino y nosotros hemos emprendido ese paso pensando que era lo mejor que podíamos hacer.